Hola, muy buenas, mi nombre es Santiago Ortega y este es el último de tres videos en los cuales estoy en un concurso de la alcaldía que se llama Jóvenes en Línea. Invito a que lo vean, me apoyen con un like y en la descripción está el enlace a los anteriores videos para que también me puedan ayudar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Andrés Valderrama Reyes, soy el secretario ejecutivo de la Alcaldía Municipal de Yotoco, Valle del Cauca. Desde la Secretaría del Despacho, hacemos del acompañamiento a las diferentes dependencias de la Administración Municipal en la ejecución de todas sus actividades y procesos. También realizamos el acompañamiento a la comunidad y la orientación a la comunidad para que puedan acceder más fácilmente y de manera directa a los diferentes servicios que presta esta Administración. También en este despacho, llevamos la agenda personal del Alcalde Municipal Jóvenes de Tazón Ospina y organizamos sus diferentes eventos con la comunidad o con las diferentes entidades del orden municipal, departamental y nacional. Nuestro trabajo va encaminado en todo momento pensado en la comunidad, de acuerdo a las directrices entregadas por el alcalde municipal y cumpliendo así uno de sus compromisos de campaña, como es el de brindar una atención personalizada, diligente y cordial a toda la población urbana y rural del municipio. Su amabilidad, sencillez y amor por el trabajo son sus principales características y nosotros desde su despacho representamos fielmente su imagen, escuchando a la comunidad y trabajando con Tazón para hacer de Yotoco un municipio para vivir mejor. Nuestro objetivo es que la comunidad salga satisfecha cada que tenga la oportunidad de venir a solicitar un servicio o un trámite en nuestra dependencia. Estamos ubicados en el segundo piso de la Alcaldía Municipal de Yotoco y estamos para servirle siempre de puertas abiertas. Muchísimas gracias.